Bienvenidos a Internacional News, dale like a este video. Este miércoles marcó un hito importante para la superestrella colombiana, que recibió el prestigioso premio Mujer del Año en los premios Billboard Women in Music 2024. Este reconocimiento la convierte en la primera artista que graba principalmente en español en reclamar este honor desde la inauguración de la ceremonia en 2007. Un testimonio de su incomparable impacto e influencia que ha tenido la bichota en la industria. La cantante de Medellín no solo ha pulverizado récords, sino que también ha consolidado su legado en la música latina y más allá. Con una impresionante colección de 30 canciones en la lista Billboard Hot 100, incluido el éxito TQG con Shakira, sus logros lo dicen todo. Sin embargo, es en la lista Bad Latin Songs donde Karol G realmente se deslumbra. En ese chart, cuenta con un récord de 63 títulos, el más alto para cualquier artista femenina. Además, sus 26 éxitos entre los 10 primeros y sus 8 números 1, entre ellos Mami 2 con Becky G, Tusa con Nicki Minaj y Provenza, ponen de relieve su dominio. En el águilas de colored spellónen solo tiene un gran número digital. Mami 3 con Becky G, Matinono Mariah, lo tengo un montón con... ¡IVAA! ¡IVAA! xualer ¡igu 픽an lekker! ¡GRAMACI wherever used toill tпа! ¡Gracias!